No solo cantó, sino que también bailó, brindó, comió y posó para las cámaras. Alan García hizo de las suyas en la Plaza de Armas de Manchay, donde organizaciones populares de diversos distritos como Pachacama, Lurín, Villamaría del Triunfo, La Molina y Ate, hicieron una ceremonia para agradecerle por las obras que realizó durante su gobierno.